Escuela Sebática Infantil Daniel profetiza el reino milenial 1. ¿Cómo se llamaba el rey de Babilonia? A. Darío B. Belsasá C. Nabucodonosor C. Nabucodonosor C. Nabucodonosor Correcto 2. ¿Qué sueño tuvo el rey? A. De 12 espigas de trigo B. De una estatua colosal C. De 7 vacas flacas B. De una estatua colosal Correcto 3. ¿Qué les mandó hacer a los que no pudieron interpretar su sueño? A. Los puso en la cárcel B. Los perdonó C. Los mandó matar C. Los mandó matar Correcto 4. ¿Cuántos reinos están representados en la estatua? A. A. 4 B. 5 C. 3 A. 4 Correcto 5. ¿A quién representa la piedra cortada y lanzada a los pies de la estatua? A. El reino de Roma B. El reino de Cristo C. El reino de Babilonia B. El reino de Cristo Correcto Los invitamos al próximo cuestionario ¡Paso vosotros! ¡Pогiu tú! ¿PoDo! ¡Po ¡PoDo! ¡PoKo! ¡Poips! ¡Po inimigo! ¡Po би�bale! ¡Ajú! ¡Volver!